De hecho, uno de cada tres menores de seis años tiene alguna caries en los dientes de leche y la gran mayoría no han recibido tratamiento. Las cifras empeoran con la edad, sufren caries el 30% de los adolescentes, el 90% de los jóvenes y el 100% de los adultos, aunque es en los mayores donde la salud bucodental es más preocupante. La caries es una patología con causas muy definidas que define Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. Una mala higiene, el consumo excesivo de azúcares o una dieta inadecuada y no hacerse los controles periódicos en su dentista. En los últimos meses, el nerviosismo, la ansiedad y el estrés por el coronavirus han multiplicado los casos de bruxismo o rechinar de dientes, alertan los dentistas de que algunos pacientes se han llegado a fracturar piezas.